Señora Graciela Noremi Vivanco, ¿jura al pueblo de Río Negro, por Dios, la patria y su honor, y sobre estos santos evangelios, desempeñar el cargo de legisladora provincial para el cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes? Sí, juro. Si así no lo hicieron, que el pueblo de Río Negro se lo demanden. Gracias.